¿Quién será el euro? Señor, abuwa seivesse Así que te voy a hacer algo así para todo este evento. No te preocupes si tú no tienes nada. Es la palabra que estás diciendo, eres tu madre, te llamas. Todo este tipo por ejemplo no te puede. Pero te puede decir que tu lo podías aparecer y vivir de tu familia. Hemos hecho un trabajo que no es el Señor. Por eso nos sorprendió que Dios le va a ser de la vida. Y nos ayudará a su amor. Y a Dios que ella nos ayudará a su amor. ¿Qué es su amor que nos ayudará a su amor? Eso es lo que Dios me acudió. Es decir, Dios. Pero yo me lo que no me he contado. ¿Cómo? Si tu sabes que el dejo de tu familia, te ayudas a tener un buen trabajo. Por lo que tu sabes que el dejo es aquí, tu te has dicho que te ayudas a tu. Cienes que tu te ayudas a tu. Si tu te ayudas a tu y eres la esposa. Tu te ayudas a tu. No te ayudas a tu. ¿Si esto te ayudas a tu? Si te ayudas a tu además, tú te ayudas a tu. Estas sonido que no lo hacen enbranques, no se sabe que no lo hacen, porque no lo hacen en una uva, no se sabe que no lo hacen. Eso es lo que viene, pero no se sabe que no lo haga en un hecho. ¿Qué es lo que si nos haces? ¿Cuál es lo que nos haces? Si habéis visto la misión, No, estábamos. Si no, no me parece que me haces. ¿Crees que me haces? Es una cosa que me haces. si nos gustó la vida y nos vemos. No, si nos gustó el corazón, nos vamos a dar la vida. Y me gustó el video que nos vemos. ¿Por qué? Y si nos gustó el amor, y no nos gustó el amor. Si, eso es lo que nos gustó. ¿Por qué nos gustó? ¿Qué es lo que nos gustó? ¡Cómo te gustó! No te agradezco a mi Dios. Si, mejor de mi amor. ¿Tú te enviaste de mi amor y no te lo reconoce? No, nada más. Mi amor. Amor. Gracias, mi amor. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Has el puesto? ¡Una always discus! ¡Lo態 es tan tan sweet! ¡Has la bolta de la bruja! ¡Uh, esta casa se tiene! ¡Claro cuidad Kaiser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.